Pero hemos visto con mucha preocupación la actuación de ciertos personajes, ciertos voceros y ciertos países que conforman la comunidad internacional. Y aquí quiero ser enfático. Si la intención de algunos países, de algunos presidentes, si algunos miembros de la comunidad internacional, si su intención es ayudar a dirimir esta controversia, bienvenidos. Pero si por el contrario, su narrativa y su intención es desatar una feroz campaña contra Venezuela, desde aquí les decimos váyanse bien largo al carajo. Nosotros no necesitamos una comunidad internacional que responda a la narrativa de intereses que pretendan imponernos cuál es el camino a seguir. Los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Y por eso, claro estamos de que los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos, nosotros proponemos echarle agua al candelero político y dedicarnos entre todos a definir el rumbo para la transformación económica del país.